Buenos días amigas y amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Sergio Vázquez Mazda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver las pequeñas actualizaciones que nos trae el Mazda 6 2023. Ya en anteriores vídeos adelantamos la información que teníamos. Ya nos ha llegado la primera versión, esta versión wagon de Mazda 6, motores gasolina, y vamos a ver todos sus detalles. ¡Suscríbete al canal! Como comentábamos, Mazda 6 wagon 2023. Como podéis observar, estéticamente no tiene exageradamente cambios respecto versión 2022. Sí que vemos la actualización de los faros, que ahora son Smart Full LED de 20 módulos, como ya en Mazda CX-5 2022. Se ha actualizado un poquito el tema de la LED en el Mazda 6. Ya nos trae esta versión, que es una Exclusive Line. Sabéis que ahora hay un cambio de nomenclatura. La Exclusive Line en Mazda 6 viene a ser equivalente a la Evolution en el acabado o en las versiones anteriores. Pero las novedades más importantes en Mazda 6 2023 vienen a ser en la motorización. Ya no hay disponibilidad de motores diésel y en motor gasolina tenemos lo que es anteriormente el motor 2.4 cilindros, si recordáis, de 145 caballos. Ahora, en Mazda 6 2023, este motor es de 165, como el motor de CX-5. Es manual siempre, 2.0, 4 cilindros, 165 caballos y cambio manual. Y se mantiene la versión 2.5, también 4 cilindros de 194 caballos. En este caso siempre en versión automática. ¡Suscríbete al canal! Y como bien nos tiene acostumbrados Mazda, en esta actualización de 2023, pues hay una subida de equipamiento en el Mazda 6. Ya en esta versión Exclusive Line viene la llanta 19 pulgadas. Apple CarPlay pasa a ser ya a modo inalámbrico. Viene como no también con Android Auto. Cargador inalámbrico de móvil, cámara 360 grados, cambio involuntario de carril, control de ángulo muerto. Todo este equipamiento que ya de serie ha incorporado Mazda en todos sus modelos. Vamos a ver los detalles. En esta versión tenemos el acceso inteligente sin llave, que llevando el mando en el bolsillo no necesitas cogerlo para nada. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bien, aquí tenemos este Mazda 6 Exclusive Line en wagon, como veis es un cambio manual, por lo tanto, motor 2.165 CV. Aquí, ahora veremos más en detalle, tenemos el cargador inalámbrico para móvil, pantalla táctil para movernos cuando el coche esté parado, el botón de home y el resto también lo podremos mover desde el Mazda Connect. Aquí tenemos una bandejita para dejar un par de vasos, aquí tendremos una pequeña guantera con un cargador de 12 voltios, con la tarjeta del navegador y dos USB. En esta versión Exclusive Line tenemos equipo de sonido Bose de 11 altavoces, asientos delanteros de tela, calefactados y volante también calefactado, que se calienta sobre todo esta parte de aquí central. Ahora veremos en detalle también, igual que como siempre Mazda 6 en esto no ha cambiado, calidad de material es excelente, por aquí también con este material que deja el coche muy bonito la verdad, climatizador pizonal con botonera, pantalla táctil para calefacción del asiento del acompañante, para calefacción del asiento del conductor, 6 velocidades, tenemos el auto hold de serie siempre, luces automáticas, incluso las largas también, todo ya directamente te lo hace el coche, igual que los limpias. Volante con limitador de velocidad, el control del ángulo muerto, camión voluntario de carril, toda esta serie de paquetes de accesorios que viene de serie ya en toda la gama Mazda. También la velocidad de crucero adaptativa que la podemos controlar desde la botonera derecha del coche. Tenemos la pantalla central con una, lo del medio justo es digital y analógicos, lo que es contra revoluciones y el depósito de combustible como siempre. Tenemos ahora ya lo que es la proyección LED sin la pantalla de vidrio, directamente proyectado, pantalla color, luces, el portagafas, lo que es la estética interior del coche como exterior no ha variado respecto 2022, así que hay un incremento de equipamiento. Mazda 6, coche super amplio, comodísimo, la verdad es una lástima que los berlinas ahora estén un poco a la baja en cuanto a ventas, porque la verdad es que es una gozada conducir una berlina así de este tamaño, de esta amplitud y de esta comodidad. tenemos un buen acceso, la verdad y mucha amplitud aquí detrás también y no exageraría si os dijera que debe ser de los Mazda más cómodo en lo que yo me he sentado sobre todo en la parte trasera. Tenemos aquí un reposabrazos, posibilidad de dos USBs para cargar iPads, teléfonos o lo que convenga. Y en cuanto a amplitud al techo, en pies, los asientos, me encantan los asientos del Mazda 6. Bien, pues estas han sido las novedades en el Mazda 6 de 2023. ¿Qué tal? ¿Qué os parecen interesantes? A mí me parece un productazo el Mazda 6 y como ya decía antes, lástima que se esté un poco en desuso lo que es la berlina de este segmento, pero comodidad, en carretera, es una gozada. Bien, como siempre, suscribiros al canal si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo.